Parientes, en la tarde de hoy les quiero comentar, me ha parecido fantástica esta idea que han implementado aquí Póngale cuidado, anteriormente esto era un café viejo, lo cortaron, pero en cada palo le dejaron un poste, digámoslo así Y por acá, a ser que por acá, sembraron el café nuevo que es este, está recién sembrado, hace dos meses lo sembraron ¿Qué les voy a comentar y qué tan rentable es? Póngale cuidado, pues como se puede observar En cada poste que dejaron de café viejo, porque se les lembró café nuevo, se ha levantado esta hermosa frijolera Corran por acá compadre para mostrarles que ya está floreando, o sea, aquí están levantando el café nuevo, con el nuevo trazo que hicieron Pero también están aprovechando cada palo de café, porque miren, cada palo le han metido una mata de frijol de tres granos Esto es un frijol cargamanto y miren esa belleza de matas del frijol que se están levantando hermano Fuera de eso le metieron al medio una mata de maíz Y lo que me deja sorprendido es que nosotros, los campesinos, tenemos que bregar la manera de sacar el máximo provecho o el mayor rendimiento a la tierra Esto es un cargamanto, les voy a hablar un poquito de las enfermedades del frijol Lo que más lo ataca es el tema de la entranosis, ¿no? ¿Qué pueden echar para la entranosis? Hay un producto muy bueno que se llama nativo Una fumiguita así para frijol sería un nativo con un redumil Y con cualquier producto que lleve fipronil para controlar pulguilla Y listo, estuvo Acerca por acá Si van a echar alguna foliar, les recomiendo que tenga calcio, boro y zinc Esto para que pegue toda esta fluorescencia que se está mirando, que va muy buena Miren ese poco de guamitas Si se alcanza a observar Miren como está ya pegando Ya hay guama gruesa, vean Miren, ya hay guamitas gruesas acá, a este lado Y como podemos observar por acá, vean, miren eso Floreando, floreando, floreando Entonces tenemos que Buscar la manera de sacar el mayor rendimiento a nuestras tierras Esto es un café, como lo pueden observar Un café nuevo, véanlo El trazo va aquí para allá Acá va el otro Estas eran las ocas del café viejo antiguo Dejaron un poste por cada palo Y aquí llevan esta frijolera Miren eso Todo eso es puro frijol Y de esta manera pues Se está sacando Se pueden sacar dos o tres cosechas de frijol Mientras que el café tiene un año Y luego se elimina y listo Estuvo Queda la cafetera plantada Y mientras tanto le estamos sacando frijol para el comercio Frijol para la casa Y Estamos aprovechando lo máximo que podamos El terreno Eso ha sido todo Gracias por apoyarnos